Oslo vive con consternación y el horror de los supervivientes las horas posteriores al atentado que en la noche del viernes al sábado dejó dos muertos y 21 heridos en el centro de la capital noruega, el cual ha recibido muestras de duelo de decenas de personas ante lo que califican un crimen de odio contra el colectivo LGTBI. Jan Arild, uno de los supervivientes, explica que estaba sentado en la terraza del pub London cuando escuchó los sonidos de bala por lo que se tiró al suelo e intentó refugiarse en el interior del local, un sitio de referencia de la comunidad LGTBI en la ciudad y en cuyo interior y exteriores el atacante abrió fuego. Los servicios de inteligencia noruegos consideran el tiroteo como un acto de terrorismo islamista extremista, perpetrado en la recta final de las fiestas del orgullo LGTBI. Por recomendación de las autoridades, la organización del Oslo Pride ha suspendido todos los actos que debían celebrarse este sábado en la capital y se ha elevado de 3 a 5 el nivel de alerta terrorista.